... Saludos a quienes a esta hora sintonizan con la división en el lado se encuentra el presidente de Fede Cámara junto a miembros y organismos de empresas privadas. Escuchemos de inmediato declaraciones del presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez. En un estado de inestabilidad política y social e inseguridad jurídica. Así, por la reciente convocatoria mediante decreto por parte del presidente de la República a una Asamblea Nacional Constituyente. Ratificamos nuestra posición. No es momento para una constituyente. Hay que reconocer la realidad existente del país. El país reclama soluciones a los problemas que aquejan a toda la población venezolana y que se profundizan día a día en materia de desabastecimiento de alimentos, medicinas, inflación, pérdida creciente del poder adquisitivo, inseguridad e inestabilidad política, social y económica. Fede Cámara considera que no es vía Asamblea Nacional Constituyente que se resuelven las exigencias de la población. Los problemas de los venezolanos no han podido resolverse ni con leyes habilitantes ni con decretos de emergencia económica. Lo que se requiere es un cambio de modelo económico. Es la adopción urgente de medidas que resuelvan los problemas de la población y que logren de manera definitiva restablecer el orden jurídico, social y económico sobre la base de la restricción del ambiente democrático del país, el respeto a la Constitución, las garantías de los derechos humanos de todo ciudadano y el rescate de la institucionalidad. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en los términos planteados en lugar de resolver, profundizan la crisis, ya que no cuentan con la legitimidad que otorga el apoyo del pueblo soberano. Independientemente del alcance de la propuesta, consideramos que la sectorialización discrecional para la designación de los constituyentistas atenta contra la normativa constitucional que establece que la soberanía y el poder constituyente residen intransferiblemente en el pueblo, quien es el que en ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bien, palabras del presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez, quien rechaza en convocatoria y junto a sectores empresariales del país la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Martínez.